Hola, soy Paula, fisioespecialista en suelo pélvico en Clínica Cales y hoy voy a explicar qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico es un conjunto de musculatura, fascia, ligamentos que rodea toda la parte de nuestra pelvis. Para localizarlo es muy sencillo, nos colocamos bien sentados, notando los huesecitos del culete, y lo que vamos a notar es estos huesecitos que son los isquiones. Con esto vamos a conformar el medio rombo. Para conformar el otro medio rombo y localizarlo del todo el suelo pélvico, vamos a notar la parte del pubis más alta, que es esta parte de aquí, baja del abdomen, y por último vamos a notar el sacro, que es el huesecito que notamos cuando estamos así sentados malamente. Entonces lo que vamos a notar es, esta es la localización de todo el suelo pélvico y las estructuras que lo conforman, estos huesecitos. Por lo tanto, todas estas estructuras forman el suelo pélvico. No solamente es que hay de ahí el suelo pélvico, sino que tiene relación con el resto del cuerpo. Tanto abdomen, como glúteos, como lumbar, están todo, todo, todo el rato relacionado con la musculatura de nuestro suelo pélvico. Gracias. 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 Gracias.